¡Hola chicos! Bienvenidos al segundo o tercer capítulo no lo sé, porque ASTRO NEAR tiene esto que te hace jugar más de la cuenta al final, la grabación del capítulo anterior fueron 58 minutos casi una hora, y se me pasó volando entonces, todavía no lo edito, no sé si lo voy a editar en dos capítulos no lo sé, pero como sea, estamos ahora listos para partir en la aventura la pregunta es, ¿hacia dónde? vamos a ir lo más lejos posible y a perdernos a la distancia vamos a ir hacia allá vamos a ir lo más lejos que podamos vamos a tratar de descubrir ¡Ah! Chato, me metí tengo cosas aquí que tengo que devolver y me queda algo aquí nada, nada nada, 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 vámonos ¡Vámonos a la aventura! y dijimos que no íbamos a ir hacia donde sale el sol bueno, los planetas esta turbina eólica me da energía ok cuando no hay sol eso es muy bueno no hay sol, pero hay viento ¡el viento me da energía! voy navegando con el viento llévame hasta donde el viento me quita ¿creen ustedes que podremos dar la vuelta al mundo? compón pero no necesitamos compuesto ahora no, right now más allá del mar habrá lugar ¡compuesto! ¡bien! se han dado cuenta como cuando tú ya no necesitas algo lo encuentras por todos lados azul ¿qué es esto azul? morado vamos a buscar el sol ¿vienen bien ustedes de atrás? hay una canción que me gusta mucho de de D-12 de D-12 del grupo de Eminem y se llama Purple Hills y no puedo evitar pensar en ello ahora que voy por verdaderos Purple Hills esto va a ser un problema y y libres libre libre ok continuamos hacia donde nacen las estrellas wow 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 tenemos una grave limitante aquí esta zona es muy poco migable y miren tenemos algo que investigar desconocido desconocido tú sí que tienes pinta desconocido vamos a dejarte en el primer cargamento excelente ok esto es imposible así que vamos a bajar un poco tengo ganas de investigar acá pero creen ustedes que hay algo que no haya visto antes bueno hay una sola forma de saberlo estamos logrando investigar cosas muy interesantes y lo más interesante ouch acabo de decir una cosa si me muero voy a aparecer muy lejos de aquí no puedo morir que terrible no lo había pensado tengo que tener mucho cuidado que dicen ustedes hagan sus opuestas moriré o no moriré yo opuesto que no moriré porque tengo confianza en mi mismo no porque no quiero morir y quiero apostar positivamente que no se siente poder vamos a seguir tratando de bajar cálmate cálmate esto se ve muy poco mirable escuche a alguien atragándome no escuche mi oxígeno acabándose ah ah que te raro compuesto bien necesito oxígeno necesito oxígeno very badly no 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 puedo morir así no puedo morir así oxígeno vamos eso fue un respiro un respiro ajajaja perdón 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 los chistes fome donde estoy allá ya bien ahora porque quiero compong se imaginan ustedes que pasó que pasó ya pues ya pues ya pues ya pues porque así puedo hacer mis cositas de respiración un momento ¿puedo hacerlas? ahora me entró la duda pues claro podía hacerlas porque tenía de donde no tengo compuestos suficientes y y que están con lo realmente eso que 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 Ya, ahora si puedo craftear las varitas de oxígeno, ya, y con esas varitas en teoría yo podría tirar hasta acá. El problema es que esas varitas funcionaban desde mi base. Nunca las he probado desde un vehículo. Así que va a ser la primera vez que probemos si funcionan o no. Aquí vamos. No me asustes. Ok. Vamos a recolocarle. Y sí, funcionan. Funcionan desde el vehículo. Sí, funcionan desde el vehículo. Bien. Este juego es el mejor juego del mundo. Pero, ¿saben qué? Yo creo que es hora de continuar el viaje. Pero si encontramos, si encontramos depósitos de, ¿cómo se llama? De compuesto, vamos a aprovechar. Porque me hizo falta. Y saber que puedo hacer esto desde los camiones, se agradece. Está muy bien hecho este juego. Esto es el videojuego. Asombrado. Wow. Ya tenemos mucho que investigar. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a cruzar ahora? Obviamente, este terreno no está apropiado para nuestra hermosa maquinita. Vamos a limpiar un poco. Aquí vamos los exploradores. Aquí quedamos los exploradores. Esto es muy parecido a conducir un camión por donde no deberías conducirlo. Bien. Perfecto. Eso diría que quedarnos este problema de encima. Y quedarnos un problema completamente distinto. ¡No! ¡Correte! 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 ¡Correte, roca! ¡Correte, planta! ¡Correte, roca! ¡Correte, roca! Ya. Ok. ¿Qué se trabo? Hay algo trabado acá atrás. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es... Esto. No, no, no tengo tiempo para normalmente de herinar. Vamos. ¡A ver! Lo siento. Lo siento. Esto está mal forever. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡No! 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 Esto no está bien. ¡Ajá! Esta aventura se ha convertido rápidamente en una desventura. Ahí está mi camión. Creo que vamos a tener que optar por una opción B. El camino subterráneo. Espero poder bugear esto. Sí. Pude más o menos bugearlo. Esta aventura se ha convertido en una odisea. Aquí vamos. A ver si es siquiera posible. No. 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 Ok, vamos hacer un negocio mejor. Vamos a caer uno por uno, ay señal, ya, ok, bien, a ver ustedes se preguntan cómo vamos a caer uno por uno, fácil, vamos a llevarnos a este asiento y lo vamos a poner en el siguiente. Como esta cosa tiene poder, se va a levantar solita y empiezo como, ah, tengo que desacoplarlo. Ah, qué lindo building. Perfecto, bien. ¿Te lo puedes tú solo? Ya, eso me dio una ventaja. Perfecto, ya, mamá. Esto fue horrible, pero ya está superado. En parte. Ahí viene la labor titánica. Vamos a cavar un túnel para salir de la luna. Ya, necesito mucha energía porque tenemos que cavar mucha. Así que vamos. Esto ni siquiera está conectado al camión. Ni siquiera está conectado al camión. Y funciona igual. ¿Qué? Ok, por qué no estábamos cavando. Por acá. ¿Estás malo? Si, chicos. Si. Si, si, si. Outside. Ok, he acabado mi salida. ¿Podrá el camión subir esto? Probablemente no. Vamos a ver Ay, esto me va a doler Vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú no puedes Vamos a arreglar con Una acoplada nomás Espérenme aquí, yo voy a venir por ustedes de vuelta Vamos, vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos Esto es un problema Está muy empinado Vamos a bajar un poquito Bien Salimos Somos libres Yo ahora necesito ir a buscar mi otro Mi otro camión Nos costó demasiado esto Deberíamos abandonar uno de nuestro No sé No sé, no lo vamos a abandonar aún Pero vamos a estar abiertos a hacerlo Y continuamos Hacia donde nace el sol Esperando encontrar algo Perpresivo y único Y lleno de rocas Esto sería mucho mejor Si hubiera venido Solo con Con uno de los Los de los Compón Dijimos que necesitábamos Compón Esta vez Vamos a cargar Compón Más allá Del mar De la morada Con tan sol Cada mañana Y mi voz Jujarán Mestrino Las piedras Del camino Lo que nos Es querido Siempre Voy a tener una demanda de copios Nave Atención, alto Al lado de la nave siempre hay algo interesante Así que vamos a buscar dónde está Dónde está, dónde está Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yolanda? No se ve nada Y aquí está ¿Qué tan grande será este mundo? ¿Podríamos darle la vuelta completa al mundo? No lo dudo, pero... Vamos a tratar Estamos buscando... ¿Qué estamos buscando? No lo sé Lo sabremos cuando lo encontremos Qué hermosas planicias Qué hermosos paisajes Con gráfica de baja resolución Pero se ve hermoso igual O sea, no en baja resolución ¿Cómo se dice? Mucho polígono Gráfica poligonal Tenemos algo aquí que explorar Olé las rocas Vamos a ver ¿Qué es lo que está atrapado aquí? Estos pedazos de nave ¿De dónde vienen? Este es un fragmento bastante grande Ah, no, no, no No es tan grande como parecía Pero... A ver, saquemos cuenta Si este es el fragmento de una nave ¿De qué puerta es una nave? Aquí tengo incluso Esos puertos O sea, claramente es De mi planeta Es nuestra tecnología Que está En ruinas Cayó Un accidente Somos malos exploradores ¿Qué fue lo que pasó aquí? Exige una explicación Ok Y mientras me aventuro Hacia la nada Despedimos este capítulo Voy a grabar un poco más Pero... Si no doy la vuelta al mundo No lo voy a subir Estamos en una tormenta Y con esto nos despedimos Uy, ¿es alguna vez De un... De este hermoso juego? Como es Astronear Mientras nos escapamos De una tormenta No estamos escapando Estamos corriendo O sea De este hermoso juego Muy ambiciente Astronear Gracias por Por vernos Eh... A lo mejor hay otro Camisito más No lo sé Eh... Pero espero La próxima vez Pueda jugar con un juego Así que... No sé Bueno... Ok Mal momento Para que sea Nos vemos En el próximo episodio ¡JANE! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!